¡Qué buen sentimiento, muchachas! ¡Qué sentimiento! ¡Muy buenos días! Hoy es jueves 23 de abril de 2015 y estamos aquí en un nuevo día. Felices, la arrolladora viene arrollando. ¡Exactamente! Yo un poquito más adelante le voy a preguntar a Jorjito que anda por ahí cuántas veces tuvo que cepillar los dientes en ese video de la llamada de mes, porque ¿cómo? ¿Cómo cepillaban los dientes? ¡Una cosa impresionante! Vamos a aceptarlo, muchachos, porque cada vez está más cerca la entrega anual de los premios Billboard de la música latina que se celebran el próximo jueves 30 de abril y que usted solo podrá ver, ¿por dónde? ¡Por el mundo! A partir de las 7 p.m. 6, centro. Pero, ¿qué tal, Pince? Hoy se dio a conocer una lista de algunos de los artistas que estarán participando, ya sea con sus presentaciones musicales como finalistas. Y aquí se los vamos a decir... ¡Venga! Por ejemplo, lo estará... ¡Gente de eso! ¡Exactamente! ¡Gente de eso! ¡Ay, qué rico! Así que usted prepárese a bailar y a gozar, vamos a ver cómo... ¡Va a estar Gerardo Ortiz! ¡Cierto! ¡Luis Solsi también va a estar por ahí! Ahí está Gerardo Ortiz, también estará, como lo dijo nuestro querido Diego. ¡Me fui! ¡Luis Solsi! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tiene aquí la vida es cortar! ¡Epa! ¡Saludis! Por cierto, pues, ese poco... ¡Miren nada más! ¡Estará... ¡Mark Antoni! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, que bailar se ha dicho! ¡Oye, me voy a llevar los zapatos más cómodos que tenga para bailar! ¡Claro! Entre otros estará Nio, Pedro Fernández y le recordamos, le recordamos que los premios Billboard de la Música Latina son el jueves 30 de abril, ¿cierto? ¡Sí, señor! ¡Dentro de ocho días! ¡Ya no falta nada! ¡Ya no falta nada! ¡Ah, con razón te veo tomando más jugo verde que nunca! ¡Ah, bueno, ya vi! Mira, estamos todas iguales, todas haciendo ejercicio, tomando jugo verde, guardando zapatos cómodos, ¿verdad? Por eso del bailongo, porque no vamos a parar. Y, bueno, ya me fui a probar mi vestido. ¡Sí, ya está bonito! Están a punto de acabarlo y todo. ¡Ah, es cargoyoso! ¿Tú ya tienes tu vestido? ¡Ya yo tengo mi vestido! ¡Ya tienes tu vestido! Sí, me compré un estraple precioso, con una columna de tul. ¿Y vas a ir con Jorge? ¿Con Medina? ¡No, ya te asiste! ¡No sé! ¡No te asiste, Jorge Medina! ¡Ya no ha pasado nada! ¡Jorjito Medina! No sé, porque... No sé. Estoy sintiendo algo especial. ¡Sí! ¡No lo saben! ¡Ya nos hicieron Telemundo Primera Edición con Neida Sandoval!